a su nombre, póngase de pie, gloria, al nombre de Jesucristo, precioso Jesús, precioso su nombre, cuando se están gozando en esta noche, cuando se gozaron anoche, pero en esta noche estamos esperando algo mayor de parte del Señor, amén, amén, vamos a la poderosa palabra de Dios, Dios, quiero entrar en el mensaje en esta poderosa noche, vaya conmigo al libro de Romanos, hay poder en Jesús, libro de Romanos, capítulo 1, versículo 22 al 25, Romanos, capítulo 1, versículo 22, la gloria es tuya, mi Jesús, precioso Jesucristo, nos pueden alabar al Señor, gloria a Dios, romanos, capítulo 1, versículo 22 al 25, lo tenemos iglesia, lo tenemos, y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y con el respaldo del Espíritu Santo, amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Padre del nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu fuego, Padre, en esos devocionales, en esas alabanzas, tú estás aquí, oh Dios mío, donde está tu Espíritu hay libertad, en el nombre de Jesús te pido que me concedas poder predicar tu palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con la unción de tu Espíritu Santo, mientras tú libertas, rompes cadenas, pudo los yugos del diablo, atamos, reprendemos, todo espíritu inmundo le echamos fuera, avergüenza al diablo, a los demonios, una vez más y glorifica tu nombre, levanta bandera de victoria, en esta noche no permita que ninguna palabra salga de mi boca, que no sea dirigida por tu Espíritu Santo, aquí hay una iglesia que tú le has enseñado y que tú me has enseñado, Padre, que tú no compartes tu gloria con nadie, así que de antemano la gloria es tuya, Padre, la gloria es tuya, Hijo, y la gloria es tuya, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, y amén. Puedes tomar asiento, la gloria es de papá. Denle un aplauso a Cristo que como que se fue usted de aquí. Gloria a Jesús. Así que hermano, en esta noche vamos a predicar bajo el tema, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Dile al que está a tu lado, glorifica a Dios en tu cuerpo. Espero que no se le haya ido la alabanza con el tema, lábalo si puede. Dale ese aplauso a Jesucristo. Por eso en esta noche, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo habla a esta iglesia. Que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo habla a esta iglesia. A su nombre. Gloria a Jesús. Oiga, mi amado hermano, cuando vamos a las poderosas palabras de Dios. Libro de los romanos. Yo quiero que usted tenga su Biblia abierta. Que usted mantenga su Biblia abierta. Para que usted vaya conmigo a la palabra en esta poderosa noche. Y usted entienda que lo que vamos a hablar es palabra de Dios. Que lo que vamos a hablar está escrito en la palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!